de la familia de transporte. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Ahora, después de haberles presentado el especial del Girardot Bayhuy, vamos con las noticias regionales. Los motociclistas seguimos siendo víctimas de accidentes de tránsito por culpa de la demarcación que mandó a ser el director de tránsito y los peatones en las zonas de las Hebras y especialmente en los cruces de la Carrera 27. César Robles de Catrechimba, así se expresó con el periodista Juan Jacobo Lozano de Oro Noticias del TRO. Diana es una de las víctimas que deja este aparente paseo de la muerte por clínica de Bucaramanga. Según ella, mientras estaba dentro de la ambulancia que la recogió en el accidente, fue paseada por varias clínicas de la ciudad. Se supone que cuando llega la ambulancia a uno la llevan a la clínica más cercana. Resulta que desde ese recorrido, ahí me llevaron a la clínica La Merced, resulta que desde ese recorrido ya habíamos pasado como por dos o tres clínicas. Según las denuncias, algunas clínicas pagan a los paramédicos cierta suma de dinero por llevar a los pacientes víctimas de un accidente. Cuando llegué a la clínica, la enfermera ya después de que el camillero y la ambulancia se habían retirado me dijo que por qué no pasaba la queja, porque no era la primera vez que ellos hacían eso. Que a pesar de que el accidente fuera cerca a otra clínica, ellos siempre llevaban los pacientes. Gremios de motociclistas de esta ciudad denuncian que los pagos que hace el SOAD por persona accidentada son atractivos para los centros médicos. Al parecer les pagan 80 mil pesos por cada persona que lleven herido a la clínica. No importa si la clínica está a 10 kilómetros y la más cercana está a 3 kilómetros, pero le hacen el paseo de la muerte. Increíble, pero eso es cierto. No es una denuncia por decirlo, sino es que inclusive a una amiga, Angélica Jiménez, ¿recuerdan ustedes la muchacha a la que le robaron la moto, perdón, la gasolina de la moto en los patios de tránsito, los ratas que hay allá? ¿Quiénes? Los ratas. Digo yo, pueden ser los heladores, pueden ser agentes de tránsito. Lo cierto es que a ella no le respondieron por el daño. Ella venía el viernes por la carrera 15 desde el sentido subnorte, o sea, iba desde la Puerta del Sol y al llegar a San Andresito, la isla, ella hizo el semáforo. Cuando cambió el semáforo, ella iba adelante y resulta que un maldito de un furgón, a quien espero que ustedes me ayuden a identificar, la atropelló, le pegó por detrás, la tumbó y el maldito miserable cobarde se voló, muy irresponsable, no es varón. Ayúdenme ustedes a identificar a algunas personas de San Andresito y de los lugares que pudieron ver las placas del furgón blanco que atropelló a la niña Angélica Jiménez en la calle 55 con carrera 15 el viernes a las 8 y 53 minutos de la noche, para que por favor me indiquen el número de la placa del camión, porque ya tenemos unos videos, pero en los videos no se ve la placa del camión que lo atropelló. Entonces, por favor, envíeme para buscar a este cobarde para que responda, para que sea varón, maldito sinvergüenza, que algún día le va a tener que pasar algo a un familiar y ahí se da cuenta por qué Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino del mismo pellejo cobarde. Seguimos. Nueva demarcación de los cruces en la carrera 27, sigue provocando accidentes. Eso es lo que dice la noticia que le hicieron a otros amigos que han sufrido este tipo de inconvenientes por la pintura que están aplicando en los cruces. Desde el momento en que las marcaciones fueron realizadas, los motociclistas han tratado de comunicarse con la dirección de tránsito de Bucaramanga para que sea retirada la pintura, que según los motociclistas es un peligro para quienes se movilizan por esa vía. Es una trampa para todos los motociclistas. El llamado es a la administración, a la alcaldía, al director Miller Salas, que coja una bicicleta o una moto y que él mismo constate que realmente esto es perjudicial para los motociclistas. En las últimas semanas ya se han registrado varios accidentes a causa de la cuadrícula amarilla que fue implementada en varios puntos de la carrera 27. Ya tenemos registro de tres muchachos de clubes que han tenido caídas, no son considerables, afortunadamente no es lamentable, pero no esperemos que hayan muertos para tomar cartas en el asunto. Yo sé que debe haber algún mecanismo para hacer que la superficie sea antideslizante. La petición de los motociclistas es una sola. Un llamado realmente a la administración, por favor, constátenlo ustedes mismos. El riesgo es latente. En caso de una frenada, lo más probable es que vaya uno al piso. De no ser recibida su petición, los motorizados dicen que realizarán plantones y marchas con el propósito de hacerse escuchar. Pues de verdad vamos a hacerlo porque si el director de tránsito no nos hace caso, pues lamentablemente tendremos que emprender otro tipo de acciones. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros y por habernos soportado en este especial de motos del Ibagué, perdón, del Girardot by Week y otras noticias. Dios les bendiga, que tengan feliz noche. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias. Gracias.